Mundo 18, Mascarada. De Terry Pratchett. Audiolibro 8x18. A mí no me importa, es este hombre con sus bombones el que no para de hacer ruido, una sala muy grande, pensó Yainso Yaya. Una sala gigantesca y sin ventanas. Notó un cosquilleo en los pulgares. Se quedó mirando la lámpara de araña. La soga desaparecía en un receso del techo. Recorrió con la mirada las hileras de palcos. Estaban todos bastante llenos. En uno, sin embargo, las cortinas estaban casi cerradas, como si hubiera alguien dentro que quisiera ver sin ser visto. Luego Yaya miró al patio de butacas. El público era mayoritariamente humano. De vez en cuando se veía la figura descomunal de un troll, aunque el equivalente troll de las óperas solía extenderse durante un par de años. Se veían los destellos de unos cuantos cascos de enanos, aunque normalmente a los enanos no les interesaba nada donde no hubiera enanos. Parecía haber un montón de plumas allí abajo, y de vez en cuando un resplandor de joyas. Aquella temporada se veían muchos hombros desnudos. Se notaba que había mucha atención puesta en las apariencias. La gente iba allí para mirar, no para ver. Cerró los ojos. Aquí era donde se empezaba a ser una bruja. No era cuando practicaba la cabezología sobre ancianos bobos, ni cuando se mezclaban medicinas, ni cuando se daba la cara por una misma, ni cuando se distinguía una hierba de otra. Era cuando se abría la mente al mundo y se examinaba con atención todo lo que captaba. Hizo caso omiso de sus oídos hasta que los ruidos del público se redujeron a un zumbido lejano. O por lo menos, un zumbido lejano interrumpido por la voz de Tata Ock. Aquí dice que Lady Timpandy, que canta el papel de Crucigramella, es una prima de Donna dijo Tata. Lo que no explica es quién es esa Donna. Seguro que alguna manda más de la ópera. No me extraña que la hayan contratado, si es prima suya. Así cualquiera. Yaya asintió sin abrir los ojos. Y los mantuvo cerrados mientras empezaba la ópera. Tata, que sabía cuándo tenía que dejar en paz a su amiga, intentó guardar silencio. Pero se sentía impélida a hacer algún comentario de paso. Entonces dijo. Ahí está Agnes. Eh, esa es Agnes. Deja de saludarla y siéntete murmuró Yaya, intentando acerrarse a su sueño en la vigilia. Tata se inclinó por encima de la barandilla. Va vestida de gitana dijo. Y ahora hay una chica que se adelanta para cantar. Echó un vistazo al programa robado. La famosa aria de la partida, dice aquí. A eso le llamo yo una buena voz, esa es Agnes la que canta dijo Yaya no, es esa tal Chistine. Cierra los ojos, vieja mema, y dime si no es Agnes la que canta dijo Yaya. Tata o cerró los ojos obedientemente un momento y luego los volvió a abrir. Es Agnes la que canta. Sí. Pero esa chica de la sonrisa tan grande está ahí delante moviendo los labios y todo. Sí. Tata se rascó la cabeza. Aquí hay algo que no cuadra, esme. No podemos permitir que la gente robe la voz de nuestra Agnes. Yaya todavía tenía los ojos cerrados. Dime si las cortinas de ese palco de la derecha se han movido dijo. Acabo de verlas temblar, esme. Ah. Yaya se permitió relajarse otra vez. Se hundió en el asiento mientras el aria la bañaba y volvió a abrir la mente, bordes, paredes, puertas, en cuanto un espacio se cerraba, se convertía en su propio universo. Había cosas que quedaban atrapadas en su interior. La música le entraba por un lado de la cabeza y le salía por el otro, pero con ella le llegaban otras cosas, retahilas de cosas, ecos de antiguos gritos, se sumergió más hondo, allá por debajo de la conciencia, en la oscuridad que se extendía más allá de la luz de la fogata. Y allí había miedo. En aquel lugar acechaba el miedo como un enorme animal oscuro. Me rodeaba por todos los rincones. Estaba en las piedras. Había un viejo terror agazapado en las sombras. Era uno de los terrores más viejos, el que significaba que tan pronto como la humanidad había aprendido a andar con dos piernas se había caído de rodillas. Era el terror de la impermanencia, el conocimiento de que todo aquello acabaría muriendo, de que una voz hermosa o una figura maravillosa eran cosas cuya llegada no se podía controlar y cuya partida no se podía postergar. No era lo que ella había estado buscando, pero tal vez sí era el mar en el que aquello nadaba. Se sumergió más hondo. Allí estaba, rugiendo a través de la noche del alma de aquel lugar como una corriente fría y profunda. Al acercarse vio que no era una cosa sino dos, dos cosas enredadas la una con la otra. Extendió el brazo, engaños. Mentiras. Traiciones. Asesinato. No. Parpadeó. Todo el mundo se había girado para mirarla. Tata le estiró del vestido. Siéntate, Esme. Yaya miró. La lámpara de araña colgaba tranquilamente sobre las butacas atestadas. Lo matan a golpes. ¿Qué dices, Esme? Y lo tiran al río. Esme. Chis. Señora, quiere sentarse de una vez. Y ahora ha empezado con las espirales de turrón. Yaya agarró su sombrero y se alejó de lado por la hilera de butacas, aplastando algunos de los calzados más elegantes de Angmorpork bajo sus gruesas suelas de lancre. Tata se quedó atrás, reticente. Le había gustado la canción y quería aplaudir. Pero su par de manos no era necesario. El público había estallado en aplausos nada más apagarse la última nota. Tata obmiró el escenario, tomó nota de algo y sonrió. ¿Con que sí, eh? Guita. Suspiró. Ya voy, Esme. Disculpe. Disculpe. Perdón. Disculpe. Yaya cera vieja estaba fuera en el pasillo cubierto de felpa roja, con la frente apoyada en la pared. Es muy grave, Guita murmuró. Está todo muy retorcido. No estoy nada segura de poder arreglarlo. El pobre diablo, se incorporó. Mírame, Guita, ¿quieres? Guita abrió los ojos como platos, obediente. Se estremeció brevemente cuando un fragmento de la conciencia de Yaya cera vieja se le coló por los ojos. Yaya se puso el sombrero, se metió debajo del mismo algún que otro mechón gris descarriado y luego cogió, uno por uno, los ocho alfileres de sombrero y los clavó con la misma decisión con que un mercenario debía de comprobar sus armas. Muy bien dijo por fin. Tata ob se relajó. No es que me importe, Esme dijo pero ojalá usaras un espejo. Es tirar el dinero dijo Yaya. Ahora completamente armada, se alejó a zancadas por el pasillo. Me alegro de ver que no has perdido los nervios con ese hombre que te daba la paliza con el sombrero dijo Tata, corriendo detrás de ella. ¿Para qué? Mañana estará muerto. Oh, cielos. ¿De qué? Atropellado por un carro, creo. ¿Por qué no se lo dijiste? Podría equivocarme. Yaya alcanzó la escalera y la bajó como una exhalación. ¿A dónde vamos? Quiero ver quién hay detrás de esas cortinas. El aplauso, lejano pero aún así atronador, inundó la escalera. Les ha encantado la voz de Agnes dijo Tata. Sí, espero que lleguemos a tiempo. Oh, mierda. ¿Qué? Me he dejado a grebo arriba. Bueno, le gusta conocer a gente nueva. Dioses, este sitio es un laberinto. Yaya salió a un pasillo curvado, bastante más afelpado que el que habían dejado atrás. A lo largo había una serie de puertas. Ah, entonces ahora, empezó a seguir la hilera de puertas, contando, y por fin probó un pomo. ¿Puedo ayudarlas, señoras? Se giraron. Una anciana pequeñita acababa de aparecer sin hacer ruido detrás de ellas, cargada con una bandeja de bebidas. Yaya sonrió a la anciana. Tata Ok sonrió a la bandeja. Nos estábamos preguntando, dijo Yaya. ¿A qué persona de las que ocupan los palcos le gusta sentarse con las cortinas casi cerradas? La bandeja empezó a temblar. Deme, ¿quiere que le aguante eso? Dijo Tata. Lo va a derramar todo si no tiene cuidado. ¿Qué saben ustedes del palco 8? Preguntó la anciana. Ah. El palco 8 respondió Yaya. Seguro que es ese, sí. ¿Es este de aquí, no? No, por favor, Yaya se acercó y agarró el pomo. La puerta estaba cerrada con llave. La anciana le puso la bandeja a Tata en sus manos agradecidas. Vaya, gracias. No se preocupe, no me importa, dijo Tata. La mujer tiró del brazo de Yaya. No lo haga. Traerá una mala suerte terrible. Yaya extendió una mano. La llave, señora. Dijo. Detrás de ella, Tata examinaba una copa de champán. No lo ponga furioso. Ya están bastante mal las cosas. La mujer estaba claramente aterrada. Hierro dijo Yaya, forcejeando con el pomo. No puedo hacer magia con el hierro, dame dijo Tata, acercándose con pasos un poco vacilantes. Déjame uno de tus alfileres. Nuestro Ned me enseñó toda clase de trucos, Yaya se llevó una mano al sombrero y luego miró la cara arrugada de la señora Plinge. Bajó la mano. No dijo. No, supongo que lo dejaremos estar por ahora. No sé qué está pasando, sollozó la señora Plinge. Antes nunca era así, suénese bien, dijo Tata, dándole un pañuelo mugriento y unas palmaritas amables en la espalda. No se dedicaba a matar a la gente, solamente quería un sitio para ver la ópera, le hacía sentirse mejor, ¿de quién estamos hablando? Dijo Yaya. Tata Oak le lanzó una mirada de advertencia por encima de la cabeza de la anciana. Había algunas cosas que era mejor dejarle a Tata. Lo abría una hora todos los viernes para que yo lo limpiara y siempre dejaba una notita que daba las gracias o se disculpaba por los bombones que había debajo del asiento, ¿y a quién le hacía daño? Me gustaría saber a mí, suénese otra vez, ande dijo Tata. Y ahora hay gente cayendo como moscas de las bambalinas, dicen que es él, pero yo sé que él nunca quiso hacerle daño a nadie, claro que no dijo Tata, con voz tranquilizadora. Y muchas veces los he visto levantar la vista y mirar su palco. Siempre se sentían mejor si lo podían ver, y luego al pobre señor Pounder lo estrangularon. Miré y encontré su sombrero, así tal cual, es terrible cuando pasa eso dijo Tata Oak. ¿Cómo se llama, querida? Señora Plinge dijo la señora Plinge sorbiéndose las narices me cayó justo delante. Lo habría reconocido en cualquier parte, creo que sería buena idea que la lleváramos a casa, señora Plinge dijo Yaya. Oh, querida, tengo a todas estas señoras y caballeros a los que atender. Y además es peligroso irse a casa a estas horas de la noche, Walter me acompaña siempre a casa pero hoy se tiene que quedar hasta tarde, oh, cielos, suénese otra vez, ¿quiere? Dijo Tata. Encuentre un trozo que no esté demasiado mojado. Hubo una serie de chasquidos. Yaya Cera vieja había entrelazado los dedos y extendido los brazos para hacer crujir los nudillos. ¿Peligroso, eh? Dijo. Bueno, no podemos dejar que se quede así de alterada. Yo la acompañaré a casa y la señora Oak se encargará de todo esto. Pero tengo que atender a los palcos, tengo todas estas bebidas que servir, juraría que las tenía hace un momento, la señora Oak es una experta en bebidas dijo Yaya, fulminando con la mirada a su amiga. No hay nada que yo no sepa sobre bebidas. Tata se mostró de acuerdo, vaciando sin vergüenza el último vaso. Especialmente, sobre estas. ¿Y qué pasa con mi Walter? ¿Se morirá de preocupación, Walter es su hijo? Preguntó Yaya. ¿Lleva boina? La anciana asintió. Es que siempre vuelvo a recogerlo si trabaja hasta tarde, empezó a decir. ¿Usted vuelve a recogerlo, pero él la acompaña a casa? Dijo Yaya. Yo, él es, es, la señora Plinger recuperó la compostura. Es un buen chico dijo en tono desafiante. Estoy segura de que sí, señora Plinger dijo Yaya. Le quitó con cuidado la cofia blanca de la cabeza a la señora Plinger para dársela a Tata, que se la puso, y después le quitó el delantal blanco. Aquello era lo bueno del color negro. Si una iba vestida de negro podía ser prácticamente cualquier cosa. Madre superiora o madama de burdel, no era más que una cuestión de estilo. Dependía simplemente de los detalles. Se oyó un chasquido. Se acababa de pasar el pestillo del palco ocho. Luego se oyó el chirrido débil de una silla al ser arrastrada y encajada bajo el pomo de la puerta. Yaya sonrió y cogió a la señora Plinger del brazo. Volveré enseguida que pueda dijo. Tata asintió y miró cómo se marchaban. Al final del pasillo había un armarito. Dentro había un taburete bajo, las costuras de la señora Plinger y un bar pequeño pero muy bien aprovisionado. También había, sobre un tablón barnizado de caoba, una serie de campanillas colgando de enormes muelles en espiral. Varias de ellas estaban subiendo y bajando furiosamente. Tata se puso un gin ginebra con un chorrito de ginebra exprimida y examinó las hileras de botellas con interés considerable. Se puso a sonar otra campanilla. Había un frasco enorme lleno de aceitunas rellenas. Tata se sirvió un puñado y le quitó el polvo de un soplido a una botella de oporto. Una campanilla se cayó de su muelle. En alguna parte del pasillo se abrió una puerta y la voz de un hombre joven vociferó. ¿Dónde están esas bebidas, mujer? Tata probó el oporto. Tata Ogg estaba acostumbrada a la idea del servicio doméstico. De chica, había sido doncella en el castillo del Ancre, donde el rey sentía cierta inclinación a presionar al servicio y cualquier otra cosa de que pudiera echar mano. La joven Gita Ogg ya había perdido la inocencia 7, pero tenía ideas bastante claras acerca de las presiones no deseadas, y cuando el rey se le tiró encima en el fregadero ella cometió lo que técnicamente era alta traición con una pierna enorme de cordero blándida con las dos manos. Aquello acabó con su vida de escaleras abajo y dificultó considerablemente las actividades del rey de escaleras arriba. De aquella breve experiencia había salido con ciertas opiniones que no eran lo bastante definidas como para ser políticas pero que sí eran firmemente ojianas. Y la señora Plinge tenía pinta de no comer muy bien y de no dormir muy bien tampoco. Tenía las manos flacas y rojas. Tata nunca escatimaba su tiempo para los Plinge del mundo. ¿Combinaba bien el oporto con el jerez? Oh, bueno, no pasaba nada por probarlo, ahora estaban sonando todas las campanillas. Debía de estar llegando el intermedio. Luego, mientras más gente empezaba a asomar la cabeza por las puertas y a hacer demandas airadas, fue al estante del champán y cogió un par de botellas Magnum. Las agitó a base de bien, se puso una debajo de cada brazo con los pulgares sobre los corchos y salió al pasillo. La filosofía vital de Tata consistía en hacer lo que le pareciera que era buena idea a cada momento, y hacerlo tan fuerte como pudiera. El sistema no le había fallado nunca. Cayó el telón. El público seguía de pie, aplaudiendo. ¿Qué pasa ahora? Le susurró Agnes al gitano de al lado. El gitano se quitó el pañuelo que llevaba anudado en la cabeza. Bueno, cariño, por lo general hacemos una escaparita a... Oh, no, piden que salgamos al escenario a saludar. El telón volvió a subir. Las luces iluminaron a Xdistine, que hizo una reverencia y saludó con la mano y resplandeció. Su compañero gitano le dio un cogazo a Agnes. Mira a Lady Timpani dijo. A eso le llamo yo una pelusona. Agnes miró a la prima dona. Está sonriendo dijo. También sonríen los tigres, querida. El telón bajó una vez más, con una rotundidad que venía a decir que el director de escena iba a desmontar el decorado y que le pegaría un grito a cualquiera que se atreviera de volver a tocar aquellas cuerdas, Agnes se marchó corriendo con los demás. En el siguiente acto no había gran cosa que hacer. Había intentado memorizar el argumento de antemano, aunque los demás miembros del coro habían hecho lo posible para disuadirla, basándose en que los versos se pueden cantar o se pueden entender, pero no ambas cosas. Con todo, Agnes era una chica aplicada. Entonces pecadillo, ten. Hijo del duque de Tabliatella, bajo, se ha disfrazado secretamente de porquero para cortejar a Crucigramella, sin saber que el doctor mozzarella, par. Le ha vendido el elixir al Udí el sirviente, sin darse cuenta de que en realidad él es la doncella mercromina, sop. Disfrazada de chico porque el conde Artaud, par. Afirma que, un ayudante del director de escena tiró de ella para apartarla de en medio e hizo una señal con la mano a alguien que estaba en los bastidores. Suelta la campiña, Ron. Hubo una serie de silbidos fuera del escenario, seguidos de otro procedente de lo alto. Se levantó el telón de fondo. De la oscuridad de encima del escenario empezaron a descender los sacos de arena que hacían de contrapeso. Entonces Artaud revela, esto, que Cibelina se tiene que casar con Fidel y, quiero decir, con Fiabe, sin saber, esto, que la fortuna familiar, los sacos de arena descendieron. Por lo menos a un lado del escenario. Al otro lado, Agnes vio su tarea imposible interrumpida por los gritos y al levantar la vista se encontró con las facciones del revés y en no en muy buen estado del difunto doctor Undershaft. Tata se coló de un brinco por una puerta cercana, la cerró a su espalda y se apoyó en ella. Al cabo de unos momentos el ruido de pies que corrían pasó de largo. Bueno, había sido divertido. Se quitó la cofia de encaje y el delantal y, dado que Tata tenía cierta honradez básica, se los metió en un bolsillo para devolvérselos más tarde a la señora Plinge. Luego sacó algo negro, redondo y plano y lo golpeó contra su brazo. La punta salió. Después de unos cuantos ajustes su sombrero oficial estaba como nuevo. Miró el sitio donde estaba. Cierta ausencia de luz y de moqueta, junto con una presencia abundante de polvo, sugerían que aquella era una parte del lugar que el público no debería ver. ¡Oh, mierda! Supuso que lo mejor sería encontrar otra puerta. Por supuesto, eso quería decir que tenía que abandonar a Grebo, estuviera donde estuviese, pero ya aparecería. Siempre aparecía cuando quería que le dieran comida. Había un tramo de escalera que descendía. Lo bajó hasta un pasillo que estaba un poco mejor iluminado y lo recorrió durante bastante rato. Y luego lo único que tuvo que hacer fue seguir los gritos. Emergió entre los bastidores y el desorden de objetos de atrezo que había tras el escenario. Nadie reparó en ella. La aparición de una anciana menuda y amistosa no era algo que fuera a causar comentario alguno en aquellos momentos. La gente corría de un lado para otro, gritando. La gente más impresionable permanecía inmóvil de pie y gritaba. Una mujer corpulenta estaba despatarrada sobre dos sillas teniendo un ataque de histeria mientras unos tramoyistas distraídos intentaban abanicarla con un guión. Tata Og no estaba segura de si acababa de pasar algo importante o bien si aquello era solo una continuación de la ópera por otras vías. Yo le aflojaría el corsé si fuera vosotros dijo cuando pasó tranquilamente a su lado. Por todos los dioses, señora, ya hay bastante pánico tal como están las cosas. Tata se acercó a una interesante multitud de gitanos, nobles y tramoyistas. Las brujas son curiosas por definición e inquisitivas por naturaleza. Ella se mezcló con el grupo. Déjenme pasar, soy una persona fisgona dijo, usando ambos codos. Funcionó, tal como suele pasar con esa clase de métodos. Había alguien muerto en el suelo. Tata había visto la muerte en muchas de sus modalidades, y ciertamente reconocía el estrangulamiento cuando lo tenía delante. No era el final más agradable, aunque podía tener bastante colorido. Oh, cielos dijo. Pobre hombre. ¿Qué le ha pasado? El señor Valde dice que se debe de haber quedado atrapado en... Empezó a decir alguien. No se ha quedado atrapado en nada. Esto es obra del fantasma. Dijo otra persona. Puede que siga ahí arriba. Todas las miradas se volvieron hacia arriba. El señor Salcella ha enviado a algunos tramoyistas para que lo hagan salir. ¿Llevan antorchas llameantes? Preguntó Tata. Varios de ellos la observaron como preguntándose, por primera vez, quién era aquella mujer. ¿Cómo? Hay que llevar antorchas llameantes cuando se está persiguiendo a monstruos malignos dijo Tata. Lo sabe todo el mundo. Hubo un momento de silencio mientras aquella información era asimilada, y luego... Es verdad. Pues tiene razón. Lo sabe todo el mundo, querida. ¿Y llevaban antorchas llameantes? Creo que no. Linternas normales. Oh, no sirven dijo Tata. Las linternas son para los contrabandistas. Para los monstruos malignos hacen falta antorchas, disculpad, chicos y chicas. El director de escena se había subido a una caja. Muy bien dijo, con la cara un poco pálida. Sé que todos estáis familiarizados con la expresión el espectáculo debe continuar, hubo un coro de gemidos procedente del coro. Es muy difícil cantar una alegre tonadilla sobre comer puercoespines cuando estás esperando a que te pase un accidente gritó un rey gitano. Es curioso, y a que hablamos de canciones sobre puercoespines, y yo... Empezó a decir Tata, pero nadie le estaba prestando atención. Vamos a ver, no sabemos qué ha pasado en realidad, ¿ah, no? ¿A que lo adivinamos? Dijo un gitano. Pero tenemos hombres ahora mismo en el altillo colgante, ¿ah, sí? En caso de que haya más accidentes... Y el señor Valde me ha autorizado para deciros que habrá una gratificación adicional de dos dólares en reconocimiento de vuestra valiente decisión de continuar con el espectáculo, dinero. ¿Después de un susto así? ¿Dinero? ¿Se cree que puede ofrecernos un par de dólares y nosotros aceptaremos quedarnos en este escenario maldito? ¡Qué vergüenza! No tiene corazón. Impensable. Por lo menos tendría que pagar cuatro. Eso, eso. ¡Qué vergüenza, amigos! ¿Hablar de un puñado de dólares cuando hay un hombre muerto ahí mismo, no tenéis respeto por su memoria? Exacto. Un par de dólares es una falta de respeto. O cinco dólares o nada. Tata Oga sintió para sí misma, se alejó y acabó encontrando un trozo de tela lo bastante grande como para cubrir al difunto Dr. Undershaft. A Tata le gustaba bastante el mundo del teatro. Tenía su propia clase de magia. Era por eso que a Esme no le gustaba, creía ella. Era la magia de las ilusiones y de los engaños y de la tomadura de pelo, y aquello ya le estaba bien a Tata Oga, porque no se podía haber estado casada tres veces sin alguna tomadura de pelo que otra. Pero se acercaba lo bastante a la propia magia de Yaya como para que Yaya se incomodara. Y eso significaba que no podía dejarlo en paz. Era como rascarse un picor. La gente no se fijaba en las ancianitas que daban la impresión de estar donde debían, y Tata Oga podía dar esa impresión más deprisa que un pollo muerto en una granja de gusanos. Además, Tata tenía un pequeño talento adicional, que consistía en una mente como una sierra radial detrás de una cara como una manzana arrugada. Alguien estaba llorando. Había una extraña figura de rodillas junto al difunto director del coro. Parecía una marioneta a la que hubieran cortado los hilos. ¿Me puede echar una mano con esta tela, señor? Dijo Tata en voz baja. La cara levantó la vista. Dos ojos vidriosos inundados de lágrimas miraron a Tata parpadeando. No se va a despertar más. Tata cambió de marchas mentalmente. Es verdad, cariño dijo. Tú eres Walter, ¿verdad? Siempre se portaba muy bien conmigo y con mi mamá. Nunca me dio ninguna patada. A Tata le pareció obvio que allí no iba a obtener ninguna ayuda. Se puso de rodillas y empezó a hacer lo que pudo con el difunto. Señorita dicen que ha sido el fantasma señorita. No ha sido el fantasma señorita. Él nunca haría nada parecido. Siempre se portó bien conmigo y con mi mamá. Tata volvió a cambiar de marchas. Con Walter Plinge había que aminorar un poco. Mi mamá sabría lo que hay que hacer. Sí, bueno, se ha ido temprano a casa, Walter. La cara amarillenta de Walter empezó a retorcerse en una expresión de horror terminal. No puede irse a casa sin que Walter la proteja. Gritó. Apuesto a que ella siempre dice eso dijo Tata. Apuesto a que siempre se asegura de que su Walter esté con ella cuando se va a casa. Pero sospecho que ahora mismo quiere que su Walter continúe con su trabajo para poder estar orgullosa de él. La función prácticamente acaba de empezar. Es peligroso para mi mamá. Tata le dio unas palmaditas en la mano y luego se limpió distraídamente la suya en el vestido. Buen chico dijo. Ahora me tengo que ir. El fantasma no le haría daño a nadie. Sí, Walter, es que me tengo que ir pero encontraré a alguien que te ayude y entonces tienes que poner al pobre Dr. Undersatz en un sitio seguro hasta que la función termine. ¿Me entiendes? Y yo soy la señora Oak. Walter se la quedó mirando boquiabierto y luego asintió bruscamente. Buen chico. Tata lo dejó todavía mirando el cadáver y se adentró en la parte de atrás del escenario. Un joven que pasaba a toda prisa descubrió que de pronto había adquirido una Oak. Disculpa, joven dijo Tata, todavía cogida a su brazo. ¿Conoces a alguien por aquí que se llama Agnes? ¿Agnes Nick? Me temo que no, señora. ¿A qué se dedica? Intentó acelerar tan educadamente como le era posible, pero la presa de Tata era de acero. Canta un poco. Es una chica grande. Tiene visadas dobles en la voz. Viste de negro. ¿No se refiere a Perdita? ¿Perdita? Ah, sí. A esa me refiero. Creo que está cuidando de Tristine. Están las dos en el despacho del señor Salcella. Y Tristine debe de ser la chica delgada que va de blanco, ¿no? Sí, señora. Y supongo que ahora me vas a enseñar dónde está el despacho de ese tal Salcella, ¿verdad? Esto, yo voy. Ejem, sí. Siga el escenario hacia allí, es la primera puerta a la derecha. Qué buen chico, cómo ayuda a una ancianita dijo Tata. Su presa se incrementó hasta unos pocos gramos antes de cortarle la circulación. ¿Y no sería buena idea que ayudaras al joven Walter que está ahí a hacer algo respetuoso por el pobre hombre muerto? ¿Qué está dónde? Tata se dio la vuelta. El difunto doctor Undersatz no se había ido a ninguna parte, pero Walter había desaparecido. El pobre chaval estaba un poco trastornado, y no me extraña dijo Tata. Era de esperar. Así pues, ¿por qué no buscas a otro joven formido para que te ayude a ti? Esto, sí. Sé buen chico repitió Tata. Faltaba poco para la hora de cenar. Yaya y la señora Plinge se abrieron paso entre la multitud hasta las sombras, una parte de la ciudad abarrotada como un nido de grajos, fragante como una fosa séptica y viceversa. Así pues dijo Yaya, mientras entraban en la red de fetidos callejones. Walter siempre la acompaña a casa, ¿verdad? Es un buen chico, señora Ceravieja dijo la señora Plinge, a la defensiva. Estoy segura de que está usted agradecida de tener a un chico fuerte en el que apoyarse dijo Yaya. La señora Plinge levantó la vista. Mirar a los ojos de Yaya era como mirar un espejo. Lo que veías allí devolviéndote la mirada eras tú mismo, y no había dónde esconderse. Lo atormentan todo el tiempo murmuró. Lo pinchan y le esconden la escoba. No es que por aquí sean malos chicos, pero lo atormentan. Él se lleva la escoba a casa, ¿verdad? Cuida de sus cosas dijo la señora Plinge. Siempre lo he criado para que se cuide de sus cosas y no moleste a nadie. Pero ellos siempre están pinchándolo al pobrecillo e insultándolo de una manera, el callejón daba a un patio, que parecía un pozo entre los dos edificios. Las cuerdas de tender surcaban en todas direcciones el rectángulo de cielo iluminado por la luna. Aquí vivo yo dijo la señora Plinge. Muy agradecida. ¿Cómo llega Walter a casa sin usted? Dijo Yaya. Oh, hay muchos sitios para dormir en la ópera. Elia sabe que si no voy a buscarle tiene que quedarse allí a pasar la noche. Hace lo que se le dice, señora Zerabieja. Nunca causa ningún problema. Nunca he dicho que los causara. La señora Plinge se hurgó en el bolso, en parte para buscar la llave y en parte para escapar de la mirada de Yaya. Supongo que su Walter ve la mayoría de cosas que pasan en la ópera dijo Yaya, cogiendo una de las muñecas de la señora Plinge con su mano. Me pregunto qué es lo que su Walter, vio. El corazón saltó al mismo tiempo que los ladrones. Se oyó un chirrido de metal. Una voz grave dijo. Vosotras sois dos y nosotros seis. No sirve de nada gritar. Ay, ay, pobrecilla de mí dijo Yaya. La señora Plinge se dejó caer sobre sus rodillas. Oh, por favor, no nos hagan daño, amables señores, somos ancianitas indefensas. ¿Es que no tienen madres? Yaya puso los ojos en blanco. Demonios, demonios y maldición. Era una buena bruja. Aquel era su papel en la vida. Era la carga que le tocaba llevar. El bien y el mal eran bastante superfluos cuando uno había crecido con un sentido altamente desarrollado de lo correcto y lo que no. Confiaba, oh, confiaba en que a pesar de ser tan jóvenes, aquellos hombres fueran criminales hechos y derechos, yo tuve una madre una vez dijo el ladrón más cercano. Pero creo que me la debí comer, ah. Matrícula de honor. Yaya se llevó las dos manos al sombrero para sacar dos largos alfileres, una teja se desprendió de un tejado y cayó en un charco. Todos levantaron la vista. Durante un instante pudieron ver a una figura con capa que se recortaba contra la luz de la luna. La figura desenvainó una espada y la sostuvo con el brazo extendido. Después se lanzó al vacío y aterrizó delante de un hombre estupefacto. La espada ondeó en el aire. El primer ladrón se giró y acometió a la figura sombría que tenía delante, que resultó ser otro ladrón, cuyo brazo salió disparado hacia arriba y recorrió con su cuchillo el tórax del ladrón que tenía al lado. La figura enmascarada bailaba en medio de la banda, con su espada casi dejando una estela en el aire. A Yaya se le ocurrió más tarde que la espada nunca llegó a hacer contacto con nada, pero es que tampoco le hizo falta, cuando hay seis personas contra uno en una reyerta cuerpo a cuerpo en plena oscuridad, y sobre todo cuando esos seis no están acostumbrados a un enemigo más difícil de acertar que una avispa, y más todavía cuando todos han aprendido la lucha con navaja de otros aficionados, entonces hay seis posibilidades de entre siete de que acaben apuñalando a un compinche y una posibilidad aproximadamente de entre doce de que se corten su propia oreja. Los dos que quedaban ilesos después de diez segundos se miraron entre ellos, dieron media vuelta y corrieron. Y así terminó la cosa. La figura vertical superviviente hizo una profunda reverencia delante de Yaya Cera Vieja. ¡Ah! ¡Bella dona! Hubo un revuelo de capa negra y seda roja y la figura desapareció también. Durante un momento se oyeron unos pasos suaves rozando los adoquines. La mano de Yaya todavía estaba a medio camino de su sombrero. ¡Hay que ver! Dijo. Audiolibro generado por Leer con los oídos.